El sistema reproductor femenino está compuesto por los genitales internos y los genitales externos. Los genitales también son llamados órganos reproductores. Los genitales internos comprenden los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Los genitales externos comprenden el clítoris, los labios mayores y los labios menores. En conjunto los genitales externos comprenden la vulva. Las glándulas mamarias, aunque no se consideran parte del sistema reproductor femenino, se consideran y describen en este capítulo, ya que su fisiología es muy estrecha a la de este sistema. Además, interviene en la nutrición del recién nacido. Aquí tenemos los genitales internos. Ellos están constituidos por los ovarios, que son las glándulas principales o centrales de este sistema, y un sistema de conductos genitales. Ellos son las trompas uterinas o biductos o trompas de falopio, el útero, que es la cavidad ensanchada de paredes gruesas que alberga el embrión durante el embarazo, por lo que también se le llama matriz, y la vagina, que es el órgano copulador que da hacia el exterior. Los genitales externos están constituidos por los labios mayores, que son estos dos grandes pliegues, los labios menores, que son estos pliegues internos, y el clítoris. Esta parte que se puede ver aquí es el introito vaginal, y esta es la entrada de la vagina. Esta es la salida de la uretra por donde sale la orina. Los genitales externos en conjunto son llamados vulva. Todos los órganos del sistema reproductor femenino están desarrollados de manera incompleta y se mantienen en un estado de reposo hasta que se inicia la producción de hormonas gonadotrópicas en la hipófisis, es decir, la FSH y la LH. Esto se inicia alrededor de los 10 años y representa el inicio de la pubertad. Durante este periodo, los órganos reproductores femeninos, al igual que las glándulas mamarias, aumentan de tamaño, se desarrollan y maduran. También aparece el vello púbico y axilar. La pubertad termina con la menarquia, que es la primera aparición del flujo menstrual. Esto se produce alrededor de los 13 años de edad, aunque puede ser entre los 9 y 15 años. Después de esto, y durante todo el periodo reproductivo de la mujer, los genitales y las glándulas mamarias sufren cambios cíclicos, los cuales se relacionan con el ciclo menstrual. Este ciclo dura en promedio de 28 a 30 días. Entre los 45 y 55 años de edad, aparece la menopausia, que es el periodo en que los ciclos menstruales se tornan irregulares y hay una alteración en las señales hormonales y neurológicas de este sistema. Finalmente, el ciclo menstrual cesa y luego de la menopausia, los órganos reproductores femeninos involucionan de una manera limitada. Las funciones del sistema reproductor femenino son producir hormonas sexuales femeninas, estas son los estrógenos y la progesterona, producir óvulos, que son los gametos femeninos, propiciar la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, desarrollar y expulsar el feto y nutrir el recién nacido. Gracias por ver el video.